La búsqueda del sucesor de Martin Winterkohn está en marcha. Lo más probable es que el nuevo presidente del grupo Volkswagen sea alguien de la casa. El candidato mejor situado es el actual jefe de Porsche, Matthias Müller. Comenzó como aprendiz en Audi hace casi cuatro décadas. Su nombre suena desde hace cinco meses, cuando Winterkohn y Ferdinand Pich luchaban por el control de Volkswagen. Müller destaca por su energía y sentido práctico. Otro aspirante es Rupa Stadler, actual presidente de Audi. Su despegue en el consorcio empezó en 1997, cuando pasó a ser responsable de organización del entonces jefe de Volkswagen, Pich. Desde 2007 gestiona Audi con gran éxito. Su único problema es no ser ingeniero, como la tradición de Volkswagen exige al jefe del consorcio, sino economista. Otro gran favorito es Herbert Diess, director de la marca Volkswagen. Llegó en verano a la empresa procedente de BMW. Ser prácticamente nuevo en el consorcio podría ser ahora su mejor ventaja, ya que lo exime de cualquier responsabilidad en los escándalos actuales.